La exposición audiovisual Van Gogh Alive es una combinación entre una muestra tradicional de arte combinada con las tecnologías multimedia, así como la dirección cinematográfica, para crear una sensación nueva en torno al legado artístico que dejó el pintor holandés Vincent Van Gogh. Esta novedosa muestra se montó en Chile y estará abierta al público hasta el 30 de junio en el Espacio Riesgo, informó Agosín Producciones. Las composiciones más famosas de Van Gogh han sido adaptadas para la muestra, que se proyecta en grandes pantallas de alta definición, paredes, columnas, techos y hasta el piso, por lo que el visitante, tendrá la impresión de sumergirse en los colores vivos y detalles que caracterizan la obra de Van Gogh. Esta muestra ya se presentó con éxito en países como Israel, Estados Unidos, Turquía y Singapur. Para Gabriel Agosín, productor general de la muestra, asegura que aquellos que acudan a la apuesta Van Gogh Alive se van a encontrar con un mundo de 2.000 metros cuadrados, donde más de 3.000 imágenes del artista adquieren vida y se toman todos los rincones de este espacio dispuesto para la exhibición. Todo lo anterior acompañado con música perfectamente sincronizada, haciendo de esta muestra una experiencia multisensorial. La exposición es una oportunidad para que la gente disfrute de una manera distinta el arte, porque aquí lo relevante no es si una persona conoce o no la obra de Van Gogh, sino más bien que quiera apreciar un evento distinto y novedoso. Con información de Raúl Adorno, Notimex. ¡Gracias!